del conjunto del altiplano y por la jerarquía de Argentina hay promesa de gran encuentro el próximo martes en Cancha de River. Muy bien, vamos a hablar de un fenómeno muy importante en la República Argentina y de una organización que trabaja para que ese fenómeno sea lo más seguro posible. El fenómeno son las fiestas electrónicas y a veces el consumo de sustancias en esas fiestas, las fiestas que se han hecho prácticamente masivas ya en los últimos 5 o 6 años. Vuelo Controlado es una entidad que trabaja para minimizar riesgos, sobre todo después de una tragedia que vivió el país que fue la de Time Warp en Buenos Aires en 2016. Pablo. Sí, y nos acompaña Verónica Krabolovsky que está aquí con nosotros, es parte de la casa, habitualmente está en la pantalda también del 7, pero en este caso invitada porque es parte de esta movida muy interesante realmente, merece una fundamentación, una explicación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar acá en otro mood. Diferente. Bueno, creo que en parte esta invitación ha sido motivada por cosas que han pasado últimamente, repercusiones, todo el tema de Tucumán y la prohibición de las fiestas electrónicas y siempre esta idea de que aquello con lo que no se puede lidiar se prohíbe, ¿no? Estoy hablando medio como psicóloga porque lo soy, digo, ¿no? Con lo que no podemos lidiar lo reprimimos, ¿no? Lo censuramos, parte de los mecanismos humanos. Si fuera censurable. Humanos, si fuera censurable. Y son temas tan delicados porque todos tienen que ver con la salud o no, o con la legalidad o no, entonces son temas delicados y, bueno, vuelo como agrupación inicialmente y actualmente como una fundación con todas las de la ley, nació como para dar una respuesta a algo que, bueno, que está sobre la mesa ya puesto en juego, como decís, a partir de la tragedia. Y considerando que no solo las fiestas electrónicas, los espacios de ocio en general, y lo digo porque realmente creo que las personas que trabajamos en fiestas, que vamos a fiestas de los DJs hasta todos, estamos siendo bastante víctimas de cierta estigmatización muy severa que creo que está sucediendo en este momento. ¿Cuál es esa estigmatización? O sea, ¿qué es lo que vos sentís que la sociedad comunica, vende y consume sobre ustedes? Sobre todo la asociación directa entre consumo de sustancias psicoactivas y diversión en fiestas electrónicas o música electrónica. ¿Y no es tan así? Y no es tan así. No solo no es tan así, sino que primero no es el único lugar donde eso sucede. Anda a una cancha de fútbol, a un recital de la mona, anda a un recital del indio. Digo, ¿por qué la mirada puesta sobre prohibimos fiestas electrónicas? No, no, a ver, ya que la prohibición es bastante repudiable y discutible, por supuesto, desde un punto de vista crítico. Ahora, no conozco gente que tome éxtasis, por ejemplo, o MDMA, por otra sustancia, para ir a ver, no sé, un partido de fútbol. Ya que estamos, igual aclaro, es lo mismo, MDMA, metilandexa, metanfetamina, es el sustento químico, digamos, del éxtasis, que tiene una forma de pastilla y puede venir en distintas formas, lo aclaro, ya que estamos por la dual. Perdón por el error. No, pero está bien, es parte de nuestra función. Bueno, pero a lo que voy, no lo tomas para ir a la cancha, es más normal que la gente lo tome para ir a una fiesta electrónica, ¿o no? Es una sustancia que está más asociada porque es un empatógeno, ¿sí? Al ser un empatógeno, el efecto químico que produce es de expansión, de alegría, de amor, y eso está asociada con la cultura electrónica que es diferente. La cultura electrónica de la música electrónica se basa en el plur, ¿sí? Que es una sigla que tiene que ver con el respeto, con la unidad, con el amor, con la tolerancia. Es una cultura musical que surge muy ligada a contraculturas, a movimientos de cierta inferioridad, digamos, numérica o de elección de estilos de vida, sexualidad, formas de expresividad y demás, ¿no? Cosa que ha estado siempre presente en nuestra cultura, desde, no sé, Goodstock en adelante. De hecho, ya que mencioné esto, les cuento, cuando empecé a pensar en la posibilidad de armar vuelo controlado después de la Time Warp, empecé a investigar, y lo primero que me encontré fue un manual que se llama Manual of Psychedelic Support, manual así de grande que recolecta experiencias de reducción de riesgos y daños desde los años 60 en adelante. Es decir, todo este movimiento, por supuesto, surge muy ligado a los movimientos que empiezan a experimentar con sustancias psicoactivas como el LSD, que es un alucinógeno potente, que además tienen, como todo, esa doble base. Pueden ser tanto medicina como enfermedad, ¿no? Ahora, si estamos hablando de que hay una estigmatización, ¿cuál es la realidad? Para dividir aguas entre lo que puede funcionar como una estigmatización social y lo que sucede en realidad y que quizá les dan la razón de ser a ustedes. Exacto, bueno, por eso digo, están las dos lecturas, por un lado la estigmatización y por otro lado la realidad. Nosotros no nos vamos a ocupar de quienes no consumen y sí nos vamos a ocupar de lograr desarmar ese binomio, sobre todo para la gente joven que empieza a salir a las fiestas electrónicas, que no considere que realmente para poder disfrutar una fiesta hay que consumir sustancias. Es que hay un montón, ¿eh? Porque vos escuchás un montón de gente decir que yo voy a una fiesta electrónica y no tengo necesidad de consumir nada. Y voy y la paso bien igual. Digo, ese es el testimonio que yo a veces escucho. Por supuesto. Como escuchó el otro testimonio, no voy a una fiesta electrónica si no me meto nada. Sí, por supuesto, porque somos seres humanos y hay de todo. Entonces, bueno, nosotros ¿de qué nos ocupamos? Nos ocupamos de algo muy importante que es efectivamente aumentar la percepción de riesgo asociado a todo consumo, porque todo consumo es sustancia psicoactiva, legales a ilegales. Es decir, la mayor sustancia psicoactiva del mundo a nivel consumo es el alcohol. Sí, claro. Es el que más problemas trae, asociados, accidentes de tránsito, etc. Pero bueno, tiene ese marco de legalidad y de un montón de cuestiones culturales que están asociadas. Todas las sustancias psicoactivas lo tienen. Tienen una asociación cultural a algo, no sé, la marihuana al reggae, qué sé yo, no sé, distintas asociaciones que existen. Entonces, romper esas asociaciones es muy importante, aumentando la percepción de riesgo. Pero bueno, también apelando a la capacidad que cada sujeto tiene de tomar decisiones con respecto a su cuerpo, digamos así. A su vida, a sus consumos, a todo. Pero danos una noche ejemplificada de vuelo controlado. Anoche, que tuvimos un vuelo controlado mismo. Contanos. Bueno, la verdad que estamos en muchas fiestas. Una noche de vuelo es, bueno, primero no es una noche, es un montón de preparación previa porque hay mucha producción. Nosotros tenemos un espacio físico en las fiestas, muy lindo, muy confortable, como si fuera un living, muy bonito. Una VIP, que no es una VIP porque es para todos. Puede ser un gazebo ahí con cosas. Claro, una carpa. No, tenemos por ahí, no sé. Fue poquito decir gazebo. Ya no tenemos gazebo, empezamos con un gazebo. Claro, yo los recuerdo en un gazebo ahora. Claro, ahora podemos tener una beduina hermosa, como tenemos por ahí en las grandes producciones. Y lo que hacemos principalmente es, primero tenemos un gran trabajo comunicacional en redes, en el que trabajamos fuertemente con lo informativo, con la información. Con la información basada en la evidencia, como se llama, sin sesgos morales. Entonces, para que realmente la gente sepa que eso es el gran cambio de posición, digamos, entre el prohibicionismo, abstencionismo, es de esto no se habla. De hecho, les traje, después lo ven, pero un manual de Cedronar que sacó hace un par de años, que a mí me gusta mostrarlo cuando la gente dice, pero ustedes hacen apología. No, a ver, hay una movida política que en un momento decidió, che, hablemos de esto. Claro. Sí, dejemos de hacer de cuenta que esto no existe y empecemos a hablar como mínimo de que esto pasa, a ver qué podemos hacer para evitar el aumento de riesgo, el aumento de daño. Ya lo hay, pero evitemos el aumento de daño. Bien, entonces, todo empieza un poco a partir de que un productor nos llama, nos dice que queremos que este vuelo en nuestra fiesta, se pacta, digamos, cómo vamos a estar en la fiesta. Y tenemos un grupo, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, un grupo hermoso, de gente preciosa, de distintas edades, de distintas profesiones, multidisciplinaria, pues mucha gente dedicada a la salud mental, sobre todo hay muchos psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes, muchos estudiantes también. Yo soy profe en la facu, así que vienen muchos estudiantes. Les mando un saludo. La última mía, que es básica, es elemental. Explícanos bien qué hace vuelo controlado, porque nos está viendo mucha gente que probablemente ha leído las palabras fiesta electrónica en el diario. No sabe qué es, cómo se accede, capaz que no ha escuchado nunca un tema de electrónica en su vida, qué pasa ahí adentro. Entonces, están ustedes ahí, llega un chico con, por ejemplo, qué cuadro, qué situación o qué planteo. Esperá, eso te estás adelantando igual. Nosotros tenemos una primera parte en la que en las fiestas recibimos a la gente, le explicamos quiénes somos y qué hacemos. Mucha gente ya nos conoce, mucha gente no. Y le explicamos, le decimos que nosotros cuidamos a la gente, tratamos de cuidar a la gente es amplio. ¿Qué hacemos? Nos garantizamos que en todas las fiestas, por ejemplo, hayan puestos de hidratación, que estén a mano, que estén bien servidos, que no falte el agua, y si llega a faltar el agua, ahí van todos los vuelos a cargar bidones, no importa. Digamos, cosas básicas, porque la hidratación es fundamental en cualquier espacio en el que haya mucha gente. Cuidar de un golpe de calor, de una hipertermia, muy importante. Entonces, bueno, seteamos muchas cosas que son básicas para el cuidado general de la fiesta, no estamos en ninguna fiesta que no sea autorizada, digamos, que no haya un servicio médico correspondiente, adecuado a la cantidad de gente y a los horarios, que también es importante. Digamos, hay condiciones para que nosotros estemos en una fiesta, no estamos en cualquier fiesta. Las fiestas electrónicas son bastante multitudinarias, tocan DJs, para los que no lo saben, que son personas esas que tienen las bandejitas, que algunos dicen que no son músicos. Es una discusión abierta. Papo, claro, el famoso. Conseguíte un trabajo honesto. Exactamente, bueno, bueno. Chascarrillos que son divertidos. Pero bueno, la realidad es que mueven multitudes. Sí, tal cual. Multitudes, hay fiestas de tres días. Es una industria alucinante. Es una industria importantísima y cada vez más, y cada vez más Mendoza ha crecido enormemente con la plaza y la demanda. Bueno, y lo que hacemos es esto, recibimos a la gente en la puerta, les explicamos quiénes somos, dónde estamos, y brindamos todo tipo de información sobre sustancias y sobre otro tipo de cuidados de la salud, como, no sé, estiramientos, masajes, lo que se te ocurra. Y luego, en las fiestas en sí, lo que hacemos es brindar este espacio que es una zona de recuperación y descanso. La gente puede venir a nuestro lugar a charlar, a bailar, a que lo cuidemos. Hay mucha gente que experimenta con sustancias psicoactivas muchas veces por primera vez y no tiene nada que ver con la edad. Hay gente chica y hay gente grande. Aviso. Pero prefiere estar ahí. Que, claro, se siente algo diferente, algo distinto, y bueno. Pero tenemos que cerrar. Cerrá con lo que... Sí, nosotros también nos quedaríamos un ratito más, pero bueno, tenemos que seguir con otras noticias y temas. Danos lo más importante, lo que por ahí no te preguntamos y está bueno que los demás sepan de vuelo controlado, del trabajo que hacen, de lo que tiene que saber alguien que se suma a la movida de la electrónica, lo que crea importante. Me quedaría un poco con esta idea de cuidar la cultura, digamos. Realmente nosotros consideramos que la electrónica es una cultura, una cultura más, que tiene todos sus bemoles, digamos, y que lo que hacemos es cuidarla para hacerla crecer. Y eso, ¿no? Y, digamos, desarmar este binomio del consumo con la música, que la gente sepa que realmente puede ir o no. Y que si por alguna de esas decide consumir algo, va a estar vuelo controlado en la fiesta para cuidarlos, para que no les pase nada, que no tenga que pasar. Eso es principalmente disminuir riesgos y daños predecibles y posibles de ser disminuidos y de ser atendidos a tiempo. Para que no generen mayores consecuencias. Y bueno, si una persona toma una mala decisión, es estar bien al día siguiente para poder, en todo caso, arrepentirse de lo que hizo. Verónica, muchas gracias por haber venido. Y explicarnos esto. Gracias, Pablo. Juli, grandes. Gracias. Verónica Kravorovsky es fundadora de Vuelo Controlado, esta entidad que trabaja en las fiestas electrónicas. Y además es una de las, lo voy a decir así como se dice ahora, co-host en Living Walls. Aquí, en nuestra pantalla. Exactamente, en nuestra pantalla los fines de semana. Pausa, ya venimos.